Quiero llorar, quiero llorar Y me denotan que vienes a ti Y me quiero llorar, me creen los chingidos Preveré lo que tú vas a cumplir ¡Vamos, vamos! Pero te encuentras, nadie me venga Y tú lográs Esto te encuentras, nadie me venga Te encuentras, nadie me venga Que el bocadillo se puede ganar Te encuentras, nadie me vende El bocadillo se puede ganar Soñar en su porque el bus Llega nunca a seguir tu pasar ¡Mala! Quiero llorar y me desglota que me he hecho así Y me imagino que me quedo sin ti Me deseo que tú vas a cumplir el mundo No quiero que cuelga Nadie me vendo y culo Mala que me corta tu amor en el lugar Pero cariño, chiquito, mamá Desafiando eso que me voy a caer Voy a ver como el techo de un día real Será tu nave que me casará ¡Gracias!